Osito de feta, juguete de mi hijo, de mi chiquitito que una madrugada se llevó el Señor. Al verte tan solo, creerás un sueño que tu fiel amigo se nos haya ido para no volver. Tus ojos de vidrio no saben del llanto, del amargo llanto que prende en mis ojos desde que se fue. Osito de feta, yo sé que lo extrañas, dame tus manitas, yo que fui su padre, tu amigo seré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!